Muchos le llamaban el carnicero de Pancho Villa, debido a que en más de una ocasión acabó con incontables enemigos en el campo de batalla, lo mismo que con prisioneros. Su fama era tal que el general Villa lo enviaba a cobrar los préstamos forzosos debido a su presencia intimidante y a sus antecedentes. Se dice también que jamás mostró apego a su propia vida y en más de una ocasión se expuso a perderla en los combates o incluso en algunos pleitos personales. Sin embargo, se dice también que fue el más leal a Pancho Villa y que cuando los villistas vencían daba dinero a los pobres y distribuía alimentos entre los desamparados. Más allá de lo anterior, de lo que no hay duda es de su valor y ferocidad al tiempo de encarar a sus adversarios. Durante 1915, entre abril y junio, se libraban las llamadas batallas del Bajío. No pasó mucho para que los sobregonistas vencieran en las batallas de Trinidad y Santana del Conde, de manera que los villistas se marcharon con dirección a Aguascalientes. La maniobra fue encomendada a nuestro personaje. Se hizo acompañar de 4.000 jinetes. Su misión era marchar al sur y cortar la línea de operaciones de los sobregonistas. La columna atacó Lagos de Moreno, venciendo a Manuel M. Diegues. Ya en Tula, enfrentó y venció a una columna de 1.500 constitucionalistas. Ahí se unió a otros villistas encabezados por su viejo enemigo Benjamín Argumedo y el presidente González Garza. Se trataba de los últimos delegados villistas de la convención de Aguascalientes. Desde luego que Obregón estaba enterado de las capacidades de este general villista, excelente jinete y hombre famoso por su valor y crueldad, de manera que envió 7.000 soldados para darles casa. Los dos grupos se encontraron en un pueblo llamado Mariscala, de manera que los villistas establecieron líneas de tiradores adrencherados, en lugar de lanzar cargas de caballería. La intención era implementar una estrategia muy similar a las que el propio Álvaro Obregón había empleado en los encuentros previos. Fue que los obregonistas enviaron ataques continuos, sin fragmentar la defensa villista. Llegó la noche y los hombres de Pancho Villa tendieron una línea de batalla de 7 kilómetros. Llegada la mañana del 28 de julio, la infantería obregonista dio continuidad a los ataques. Fue que el llamado carnicero de Pancho Villa se comportó como el estratega que también era, dio la orden de abandonar el campo de batalla de forma escalonada, despistando a los obregonistas. Decidieron seguir acechándolos y fueron vencidos el día 30. Nuevamente, el general villista ordenó engañar a los adversarios, simulando que marchaban hacia Cámbaro y Salamanca, mientras se dirigían a Yuriria. Luego se concentró a cerca de 4.000 hombres en los límites de Jalisco, Guanajuato y Michoacán. De ahí ordenó el avance de la columna sobre Zacatecas y sorprendieron al general Francisco Murguía. Luego avanzaron hacia el norte, afectando notablemente a las tropas obregonistas. Lamentablemente, los hombres de Pancho Villa serían vencidos en los siguientes meses. Sin embargo, los valientes jinetes del cuerpo del ejército del norte le darían un duro golpe al orgullo de los constitucionalistas, los cuales ya cantaban victoria. Lo peor sería que, durante los siguientes meses, las cosas se pondrían más y más difíciles para el villismo. Varios soldados desertarían y algunos generales importantes abandonarían la lucha. De los ejemplos más destacados, es posible mencionar a Tomás Urbina, el cual entregaría una plaza importante y se haría de bastante dinero, aprovechándose de su autoridad. Y justamente el general Tomás Urbina encontraría su final a manos del llamado carnicero de Pancho Villa, el cual haría honor a ese título, acabando no sólo con un compañero de armas, sino con el hombre que lo presentó con el centauro del norte. Aunque de eso hablaremos en otra ocasión. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.